Tras dos victorias de manera consecutiva, el club Bolívar continúa al acecho del líder del torneo de Estrongues. Por la jornada 17, mañana la academia visitará a Nacional Potosí. Bolívar, segundo en la tabla con 29 unidades, con tan solo una sesión regenerativa y está listo para otra salida complicada. Nacional Potosí los espera este martes desde las 20 horas. Y no jugar el que esté mejor, el que creo yo que esté mejor, así que tenemos alternativas para poder hacer un gran partido. Arce y Bejarano aún serán ausencias por diferentes lesiones. Flores y compañía no quieren aflojar en la lucha por el primer lugar. Creo que van a jugar con toda su gente y va a estar bueno para que nosotros veamos y veamos por dónde nos pueden hacer daño. En las últimas horas sonó el nombre de Alejandro Chumacero, jugador del Puebla de México, como posible refuerzo. Aún nada confirmado por la dirigencia celeste.